O sea, literalmente se ofende. Ah, que tú no me quieres cerca de ti. Yo como que, pero vivimos juntos, vivimos juntos, o sea, el baño es mi safe place, o sea, tengo la pierna calambrada, pero estoy en paz mental, o sea, tengo paz mental. Yo tengo siempre pleito con Anina, porque Anina es de la gente, no quiero decir descuidada. Sí, es descuidada. Yo, yo suelo ser desorganizada. ¿Cuál es tu vagón en el tichel? Quita esa vaina, eso está muy feo, está bajo. Él sufre de eso. El tichel, a veces, tiene un hoyito y no apaga, ven acá. Mira, querido, está aquí. Yo soy muy práctica, yo soy muy práctica. A mí me gusta, yo tengo que salir a trabajar, yo voy a trabajar, yo no voy a desfilar, yo no voy a hacer cosas. Ahora, hay que salir, hay que ir a una boda, hay que salir a un restaurante, o lo que puede ser. Uno se adecua, porque una no es loca. Él no, él es un papichurro, él tiene que andar pepillo todo el tiempo. Oye, el perfumido, vellendo. No, pero, 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 pero mira el cuello, como él se sube hasta aquí, porque yo te lo quiero así. Mi amor, es que soy gordo. Tu tichel. Oye, mi amor, yo soy gordo. Oye, alguien canta la ropa negra, al igual que a mí. Cuando esos tichel que van a poner ceballos, me dicen, pasa por la tienda y tráeme del tinte, para yo teñir la ropa, para que estás perdiendo el color negro. Esos son ticheres que son buenos, que están buenos. Bien. El hamper, o sea, el hamper es grande, ¿verdad? O sea, no hay forma de tú dejar la ropa fuera del hamper, ya la dejas enganchada en el borde del hamper de la ropa sucia. Hay tops deportivos que yo como que, mi Alkina, yo uso este top deportivo hoy. Yo lo puedo usar mañana, porque no huele mal y no está sucio. O sea, se puede hueler en la gaveta, hasta donde yo entiendo. Es que no voy a mezclar una ropa que está semisucia con la ropa que está 100% sucia. Usa una gaveta para la ropa semisucia, por favor. Porque de chin en chin, tú ves que el manubrio de la puerta del baño tiene más ropa que el clóset. O sea... Hay algo que yo se me entra un demonio cuando me lo hacen. Y es que yo te pregunto, ¿tú tienes hambre? No. Ah, yo voy a comprar tal cosa. ¿Tú quieres algo? No. Me llega la comida. Ay, mi amor, dame una papa. Joey doesn't share food. Ay, mi madre. Yo te pregunte dos veces. Espérate, espérate. Yo me voy a... Si tú querías algo, ¿cómo así? Yo no espero que ella me pida. Yo se lo doy. O sea, yo no tengo problema con eso. Y, por ejemplo, si estamos comiendo, a ella le encanta la longaniza. Y yo cada vez que pongo yo a su longaniza. Bueno, bueno, Dios mío, espérate. Longaniza artesanal. Y, por ejemplo, yo no tengo problema en que si... Yo tengo dos... Me quedan dos rodajitas y a ella no le queda nada. Yo me mormeo. Toma lo mío. Si yo le cogí una longaniza de las doce que ella tenía. ¿Sabes qué hice un día? Partí dos y doce. Me fui al baño. Cuando vine, conté bien. Yo... ¿Y lo mío? ¿Y lo mío? ¿Dónde está? ¿Y lo mío? Una de las cosas que ha funcionado en el matrimonio de nosotros es que dormimos separados. En habitaciones separadas. Mira la cara, mira la cara. ¡Me encanta! ¡Loco! Es que eso es lo mejor parado del mundo! Aquí está el detalle. Yo al otro día me levanto y yo soy un ogro. Yo me acotaba. Míguez se dormía. Míguez sufre de insomnio. Él estaba viendo televisión. Él estaba en la computadora. Él volvía para la cama. Él prendía la televisión. Yo durmiendo. Me despierto. Hay que levantarse. Lleva niño al colegio. Entonces, toda esa dinámica me tenía súper agotada. Porque sí, el señor ronca como un camión. Pero tú hablas. Yo no te digo... No, está bien. Señora, Anina, como es locutora. Anina locuta durmiendo. No, eso no es cierto. Sí, estamos aquí en tal caso. Eso es... ¡No! ¡No! ¡Ah, porque está durmiendo! No, eso no es cierto. Que no. Pero la verdad era que, por ejemplo, estábamos durmiendo. Y de repente hace de que... Y yo, desde que no lo oigo roncando, le hago... ¡Pah! Entonces me despierto. Y sigue durmiendo y vuelve a respirar. Entonces... ¡Señor! ¿Y con qué fuerza se casa un guardia? Yo voy al baño. Me siento. Y fácilmente a mí se me van 45 minutos mirando TikTok. ¡Ay! Ella entra al baño. ¿Qué tú haces? Yo nada, mirando TikTok. Vuelve y sale. Y lo hace cinco veces. Yo le digo como que... Yo estoy aquí. ¿Verdad? Para tenerme espacio. Vete. Y se ofende. Ya que tú no me quieres cerca de ti. Yo como que... Dormimos juntos. Vivimos juntos. O sea... El baño es mi safe place. O sea... Tengo la pierna calambrada, pero estoy en paz mental. O sea... A mí me gusta vestirlo. Y me gusta elegir lo que se va a comprar. Y todo. Pues yo... Yo tengo unos pantalones que me costan 200 dólares. Oye... Él tiene unos pantalones como blanco con una raya. Oye, oye... Tú te acuerdas de la moda. De la raya. ¡Chopo! De la raya azul ahí. Un día en una cita. 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 Pues yo lo hice cambiar. ¡Claro! Yo y Anina no somos pareja. O sea... Somos pareja porque... O sea... Intercambiamos fluidos. No sé si a YouTube le guste eso, pero... Por favor. Es que somos partners. O sea... Nosotros somos partners. Que tienen una relación. Y tienen dos muchachos. Y yo creo que eso es la parte clave de la... De la buena relación que nosotros tenemos. Porque... Cuando discutimos ciertas cosas... No nos discutimos pareja. Nos discutimos como personas... Como Anina y como Miguel. Pero el problema es que mi amiga se queda dándole cabeza. Y al otro día... ¿Tú crees que tú cerraste el... Un poquito ciclo? Pero vieja... Ya cerramos eso. No... Esta mañana yo me levanté y dije... Mira tal cosa. No es peleando que estoy. No es reclamando. Simplemente estoy preguntando. Porque yo sé que... Va a pasar tal cosa. Son las 6 y 40 de la mañana. Y yo... Mala mía. El desayuno que es la mesa. Dale. Nicole tiene un problema... Grabe. Con los cambios de planes. Tú nos puedes decirle... Nicole. Vamos con un colmado. A bebé. Y después tú decirle como que... Mi amor... Bárájalo del colmado. Tú tienes que decirle al mismo... Mi amor... No hay colmado. Es para el sitio. Se acuerdan de los últimos días... Que fue mucha lluvia. El sábado... Viernes, sábado. Tenemos plan de ir para su casa. Le digo mi amor. Mire el agua. Qué maldito agua cero está cayendo. No puedo ir hoy. Yo tuve que lamberle esa noche... Para que ella hablara conmigo. Porque le dije... Que no iba para su casa por el agua. Tú no andas en carro. Ella no entiende eso. Ella quería que llegara nadando a su casa. Yo siempre estoy chequeando los cuartos. O sea... Ey, los cuartos. Opérate. Pa' dónde van. Vámonos a comer. Mi amiga se mete. Seis, siete cervezas. No es... Yo no vivo tanto. ¡Que no! En los últimos meses. ¿Cómo ha estado el asunto? Bien. Tomo una cerveza y una botellita de agua. ¿Sabes que los otros días estamos con mi Excel ahí comparando? Dice... Ok, yo salía solo y antes me bebía... Me bebía una botella de agua. Me decía... Ok. Yo gasto trescientos, cuatrocientos pesos. Me siento orgulloso de mí. ¿Sabes con Anina? Usted sale con otra gente. Son dos. Y tú estés romo. En verdad hay que darle romo para que ella siempre se mantenga floja. Sí. Porque si no me tenso... O sea... Ya estás tensa ahora mismo. Como estamos recién mudados, por vago no he sacado la copia de la puerta de vieja. ¡Ah! Por vago. Pero no es problema mío que estás en vago tú. Yo salí del trabajo de que trabaja remoto después del mediodía. Voy camino a la casa. Cuando llego a la casa, oh sorpresa, yo estoy afuera de la m***dita casa. Inicialmente yo no la cerraba. Y luego de un tiempo me dijo, baby, hay que empezar a cerrar la puerta de hierro. En la noche, con los dos adentro. Con una especificata. Ella y yo nos gusta mucho irnos para el interior. Que villita, que diablos, hermano. Ok, Nicole. No le gusta que yo me levante primero que ella. Siempre yo no tengo problemas en levantarme, hacer el desayuno o lo que sea. Pero ella lo que quiere es que yo le espere en la cama sin cepillarme yo. Porque ella quiere, besarme, con el olor a sueño. Que me levante, que me levante con buenos días, con besitos y cosas. ¿Qué pasa? Que la dame en la relación soy yo. Y ella va y me da un beso. Y me mira, te cepillaste. Y yo me quedo, mi amor, me cepillé. Ah, pues se bañó. Y yo, me bañé, porque qué iba a hacer. Sin ti. Porque tienes que bañarse conmigo. Esta doña Adey, acostada, acostada viendo una serie. Yo voy y me acuesto al lado. Y me dice, ah, me voy a acostar. Y va para donde mi papá y se me pega. Con los ojos abiertos, como un foco. No, viendo TikTok contigo, yo dije, tú no te ibas a acostar. O sea, tú dijiste que te ibas a acostar ahora mismo. Ella se ofendió y empezó a llorar. Que es porque yo no quería ver TikTok con ella. Pero ella cinco minutos antes dijo que se iban fucking a acostar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Rap***. Lo que pasa es que siempre a la noche, yo me pongo con él a ver TikTok. Y como es una tradición, como es una costumbre, yo como que... Déjame pegarmele. Sí. Y se duerme y me calambre el brazo. Y tengo yo que está dando swipe pa' TikTok con un solo dedo. Porque tengo el brazo aquí atrás. O sea, c***o, no es práctico. Pero tú te estás quejando. O sea, el punto del video es eso. ¿Usted es la que habla? Ah, ahora quiere que yo hable, ¿verdad? Miren, queremos un millón de secretarios. Denle ahí. Suscríbanse. La campanita. ¿Dónde es que está la campanita? Denle. Suscríbanse. Porque estamos logrando. Ella no ve YouTube. Pero suscríbanse. Suscríbanse, que estamos en un millón. Un millón. No son 44 mil millones, pero un millón. él tiene que comenzar como un millón. No,ına, míteria de lasophones. La caja. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!